Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Lo primero que quiero saludar es este espacio, sentarse a dialogar en torno a la perspectiva del turismo que queremos en cada uno de nuestros territorios es fundamental y en Colombia lastimosamente tenemos muy pocos espacios de reflexión conjunta. Así que la perspectiva, el solo hecho de reunirnos a contar un poco lo que estamos desarrollando es una apuesta interesante, más sobre provincia, más desde el ejercicio de lo micro para entender un poco lo macro. Yo siempre creo que las políticas de turismo siempre se deben construir desde el ejercicio de la base y eso a veces institucionalmente no es tan sencillo de construir, pero es una perspectiva interesante y aparte es muy chévere seguir aquí en Moyoacá, ustedes saben que desde Travolucio tenemos un afecto gigante por Moyoacá, ustedes saben que no sé si pueden participar desde el encuentro latinoamericano de turismo comunitario, que hicimos aquí en Gachantibá, que no fue un hito solamente para Gachantibá, sino para el país. De hecho, después de ese encuentro fue que la política de turismo comunitario, más bien el lineamiento de turismo comunitario, fue como mucho más protagonista en el país y eso también posicionó un poco a las perspectivas que se estaban construyendo en Moyoacá. Un poco, digamos, para entrar en el ejercicio, y un poco para que conozcan también a los que no conocen a Travolucio, o que Moyoacá ya hemos trabajado con varias de las organizaciones de acá, si quisiéramos plantear que nuestro único poco es el turismo comunitario. Nosotros como organización no hacemos ningún otro tipo de turismo, sino que creemos que el modelo de gestión más interesante que conocemos hasta este momento desde la perspectiva turística es el turismo comunitario. ¿Por qué? Porque es justamente construyendo desde la base local. La base local es quien debería tomar las decisiones de cómo gestiona el turismo su territorio. Eso puede sonar tan sencillo, pero no lo es. Eso requiere, digamos, si ustedes lo saben más que nadie, pues requiere de mucha discusión, de entrar en debate, de evitarlo en este tema de debate. Hay que entrar en debate para ver cuál es el modelo de desarrollo que queremos por lo menos en el turismo en cada uno de nuestros territorios. Nosotros justamente lo entendemos así. Como una forma de gestionar el territorio, de incluirnos en el territorio, y sobre todo de reconocer los saberes locales. Si entra a Travolucio, no es una organización latinoamericana, nosotros toda la metodología que trabajamos, la trabajamos como una forma de articularnos a las agendas locales y no al revés. ¿Por qué? Esa es la perspectiva un poco que, desde nuestra perspectiva, puede ser un poco grosera con el territorio. Las organizaciones que de golpe tenemos más reconocimiento, llegar a decir en un territorio, no, es que la práctica turística se hace así, es un ABC. Y nosotros no creemos que el turismo en un territorio es un ABC, sino que es mucho más profundo de eso, y eso requiere, de nuevo, diálogo, debate, entrar en conflicto y poder, digamos, construir colaborativamente. Desde esa perspectiva, pues, articulamos con la permacultura. Nosotros creemos que el turismo, vea, si el turismo no sirve para solucionar problemas en su territorio, nosotros recomendamos no hacer turismo, ¿sí? Y si eso está relacionado con una dinámica meramente económica, perfecto, aterricemos el ejercicio económico, y el turismo, digamos, cómo puede aportar a eso, pero que no sea un turismo, digamos, sin reflexionar sobre lo que podría hacer tanto positiva como negativamente en un territorio. O sea, yo no me canso de repetir que en Colombia no solamente desplaza la violencia, en Colombia también desplaza el turismo, ¿sí? Y ya tenemos, digamos, varios ejemplos que están sucediendo en este momento. Entonces, al turismo, yo creo que hay que tenerle mucha perspectiva, nosotros somos una organización que fomenta, digamos, las prácticas turísticas, y sobre todo las prácticas turísticas desde la práctica cultural, que es, digamos, lo que encontramos en los territorios, pero claramente requiere, digamos, de una reflexión mucho más profunda. Y desde esa perspectiva, pues, estamos trabajando con la necesidad de tener una visión mucho más holística, mucho más completa del territorio. La permacultura creo que nos permite un poco reflexionar sobre eso, pero aparte, trabajamos mucho con el tema de incorporación y reconciliación. Contarles que acabamos de lanzar la red de turismo, paz y reconciliación, con 11 espacios territoriales, digamos, descombatientes, y población campesina e indígena en todo el sur, en Caquetá, en Casanare, Putumayo y Meta, porque digamos que también creemos que el turismo en Colombia sí puede ser un instrumento de paz. Andrés, he estado hablando ahorita de ATA, esta semana fue el encuentro de ATA, en el que lo estuviste, y la perspectiva fue el turismo como un instrumento de paz. Entonces, nosotros creemos en eso fundamentalmente, y desde esa perspectiva también nos inscribimos. ¿Con qué trabajamos? Pues, claramente con la administración de recursos naturales, económicos, sociales y culturales, pero desde una perspectiva de que cada uno de los recursos pues tiene un globo gigante que es un patrimonio vivo. ¿Sí? Y es que no podemos hacer turismo, y no podemos hablar de conservación, y no podemos hablar de un montón de cosas sin entender la perspectiva de la población local. ¿Sí? Y eso, a veces, digamos, es lo que nos genera mucho más conflicto en una perspectiva. ¿Cómo lo hacemos desde Transolution? Pues, lo hacemos desde una perspectiva transdisciplinar o interdisciplinar. ¿Qué significa eso? Que no podemos llegar a leer un territorio solamente desde la perspectiva turística. De nuevo, el turismo, y el nombre de este espacio, y algo a mí me parece genial, el turismo como eje de desarrollo. Tal cual. O sea, nuestra perspectiva, digamos, y aquí en Boyatea sí que hemos explorado esto, yo les cuento un chisme del encuentro que seguramente ustedes varios lo saben, nosotros, y estaba la compañera que era de la gobernación de esa época, y no me voy a dejar mentir, pero cuando nosotros llegamos en esa época, 2017, imagínense, hablar del turismo comunitario acá, y que nos íbamos a traer el evento internacional más grande, digamos que se había hecho el turismo comunitario, y la gobernación lo primero que nos dijo, Paipa o Tumbo. Punto. ¿Sí? Y nosotros dijimos, oiga, no, pero venga, nosotros estamos apostando justamente por un territorio distinto, y ahí apareció en Gachantiba, con una posibilidad, no solamente porque tenía una vocación turística interesante, sino que, en términos, digamos, un poco de eso, ese ejemplo que voy a traer aquí, porque en Gachantiba no solamente el turismo era importante como una práctica económica, sino que el turismo se convirtió en una excusa muy importante para cambiar la visión de desarrollo del territorio, ustedes saben que después de eso se generó el movimiento por el agua y la vida, y la perspectiva, digamos, de la minería se logró, digamos, un poco disminuir, si se quiere, en el ejercicio, en el ejercicio en Gachantiba, por medio del discurso turístico, ¿sí? Entonces, la invitación un poco es que el turismo, cuando trasciende solamente desde la perspectiva económica, es cuando desde la perspectiva de Trabajo Lucho se vuelve interesante, y por eso nosotros trabajamos en espacios y territorios muy concretos donde el turismo no solamente puede generar economías diversas, sino que también puede generar procesos sociales relevantes para el desarrollo del territorio. Desde esa perspectiva, pues trabajamos sobre una metodología concreta que hemos, digamos, facilitado desde Chile hasta México, entonces es una metodología que ya está testida en distintos países, y eso nos permite, digamos, como aterrizar en cada uno de los territorios, y si ustedes se fijan, bueno, aquí está muy pequeñito, pero nosotros tenemos 10 módulos de fortalecimiento. En los primeros cuatro módulos no se habla de turismo, porque es que nosotros nos encargamos sobre todo de fortalecer la organización social. Si no hay organización social, si no hay redes de trabajo colaborativas, el turismo no les va a generar, digamos, un espacio, digamos, tan propicio para el desarrollo de su territorio, porque claramente, digamos, simplemente el ejemplo de siempre, y aquí en Boyacá tenemos muchos ejemplos, si no hay, digamos, una organización turística, pero si hay vocación turística del territorio, pues lo que llegan es las grandes empresas, y las grandes empresas a ustedes los van a contratar, no más, pero ustedes no van a ser gestores de su territorio. Y hay una perspectiva, y hay una diferencia fundamental entre ser empleado y ser gestor del territorio, ¿sí? Y ser gerente de su emprendimiento y tener voz sobre lo que pasa en su territorio. Y eso es un poco lo que Translucion un poco invita en ese ejercicio. Después del cuarto módulo, claramente, digamos, empezamos a fortalecer todo el tema de producto turístico, todo el tema, digamos, de marketing, de cuáles son los canales de comercialización, que son complejos, pero si me permiten, es la parte, digamos, el problema menos peor de solucionar. Me parece que la organización social, el debatir, el definir cuál es la forma de turismo que queremos en el territorio, ahí creo que es el problema fundamental. Si ese problema fundamental está, digamos, un poco saneado, hablemos de productos turísticos, de consolidación de destino, y pues para eso, digamos, ustedes saben que hay muchas metodologías que se pueden ir a nos tocar. No solamente la de Translucion, claramente. ¿En dónde estamos trabajando? En este momento para... Tenemos oficinas consolidadas en Guatemala, Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina y Chile. Contarles que, desde el año pasado, la casa matriz, antes la casa matriz era Chile, desde el año pasado, la casa matriz es Colombia, porque Colombia, digamos, es donde se está haciendo un proceso de crecimiento mucho más grande y desde Colombia también estamos tratando de generar los proyectos internacionales y nosotros tenemos también el Travolution Travel. Aquí les voy a contar una noticia un poco interesante para las agencias que están acá y es que ustedes saben que desde que yo tengo la dirección de Travolution y esto sé porque con varios de ustedes lo he hablado, yo no había querido traer el Travolution Travel a Colombia. Me parecía que nosotros teníamos que consolidarnos como una organización que fortalecía el territorio para después poder venderlo. Ya tenemos una agencia consolidada en Chile. Desde el segundo semestre de este año empezamos a comercializar todo Latinoamérica como un DIMENS en toda Latinoamérica y eso es un reto muy importante, pero sobre todo vamos a comercializar los proyectos que nosotros hemos fortalecido en un primer momento, así que también es una invitación a entrar en esa perspectiva. En Colombia digamos que pues estamos en más de la mitad de los departamentos, tenemos oficina en Tumaco, tenemos oficina en Caldas, tenemos oficina ahorita en Guaviare y la perspectiva de crecimiento digamos es interesante y de articulación de profesionales y también la invitación. Por fortuna en cada uno de los procesos que hacemos de fortalecimiento nos llevamos también profesionales del territorio porque creemos que el aprendizaje no es solamente que venga el técnico y les diga cómo se hace todo el procedimiento, nosotros creemos que esa no es la mejor alternativa de conocimiento. Nosotros lo que estamos haciendo es intercambio de saberes. ¿Qué significa eso? Que los mismos hacedores de turismo van a otros territorios a un poco contar también los errores que cometieron. A nosotros nos da miedo como colombianos hablar de los errores que tenemos cuando desarrollamos un emprendimiento, pero a veces cuando una otra persona que también tiene un emprendimiento similar al mío y me cuenta en qué me fue mal, ahí hay un aprendizaje y quizá le hace el camino un poquito más cortico y esa es un poco la apuesta que tenemos desde Travolución y entonces tenemos equipo tanto técnico digamos profesional con la experiencia del turismo pero también tenemos dentro del equipo personas que son de las organizaciones comunitarias que nosotros fortalecemos y eso también le permite a la persona tener dos perspectivas porque cuando las contratamos les decimos oiga listo nosotros les podemos dar un sueldo digno pero desde ese 100% del tiempo el 60% es para la parte técnica de Travolución y el 40% es para que le devuelva a su organización social lo que aprenda con Travolución póngalo a disposición de su organización o si no, no tiene sentido y que pues digamos para la charla de hoy un poco que proponemos que hay que construir ecosistemas de transparencia ¿qué significa eso? desde el perfil del turista desde la visión holística del mercado y desde la empresaria para generar procesos de transparencia ustedes saben eso que el turismo comunitario es complejo vean nosotros trabajamos con mercado alemán y mercado francés ese es nuestro mercado desde Travolución pues es un poco en el que nos enfocamos y el que más conocemos claramente cuando trabajamos en los territorios tenemos una ley y es que los los itinerarios y los y el costeo digamos de cada uno de los itinerarios se hace público entre el empresario y los demás operadores y eso parece una cosa menor pero no lo es porque digamos el turismo comunitario siempre han cogido a las organizaciones y les dicen ¿cuánto vale su recorrido? listo, vale 100 mil pesos no, venga yo tengo como agencia le ofrezco 60 mil pesos pero quiero el mismo itinerario y las organizaciones también a veces porque no saben negociar o porque es la única posibilidad de cliente pues terminan accediendo a unas negociaciones que desde nuestra perspectiva son un poco groseras en pues en la perspectiva digamos de número de pasajeros número de costo y beneficio de cada una de las organizaciones esto es el de eso digamos que creemos que el ecosistema de transparencia tiene que generarse también en lo individual en las comunidades en los territorios y en el colectivo eso digamos un poco para ponerlo en palabras más simples es que en el relacionamiento económico no hay confianza entre el empresario la comunidad y el turista y es transparente digamos esa visión es muy difícil digamos que accedamos al perfil de cliente que queremos generar desde el turismo comunitario que cada vez es más grande en el mundo antes hace 7 o 8 años el mercado que consumía el turismo comunitario era muy limitado ahora es gigante y cada vez está creciendo más entonces es una tendencia se recordarán que a través de los luchos en esa época parecíamos bichos raros porque empezamos a hablar de turismo comunitario y todavía en Colombia estaba muy pues muy primario ese ejercicio aunque se hacía pero no se había discutido muy bien Ecuador y Perú nos llevaban mucho a ventana y ahora digamos casi que el turismo comunitario está de moda digamos pero ahora también todo es turismo comunitario y nosotros creemos que no todo es turismo comunitario hay que revisar eso digamos también desde la perspectiva de base y pues la triple confianza con las comunidades elegidas y los fuentes de financiamiento algunas apuestas concretas lo que les decía y un poco para la discusión de este panel ¿qué problemáticas soluciona el turismo en Poyacá? listo no en Poyacá en la provincia de Zucamuccia ¿sí? ¿cuáles son las problemáticas que está atacando? ¿sí? o está trayendo también ¿qué problemáticas está trayendo el turismo o puede traer el turismo? yo creo que esas son preguntas válidas ¿sí? y hay que entrar en esas discusiones también para un poco cómo atacar digamos las problemáticas que pueda generar la práctica turística y sobre eso también saber qué perfil de clientes queremos en el territorio y no simplemente que la práctica turística sea traer número de pasajeros porque eso está digamos visto a nivel nacional internacional que quizá no es la mejor forma ¿sí? hay otras formas que pueden generar eso ¿para qué el turismo y el turismo para quién? de nuevo la pregunta ¿ustedes quieren ser gestores, gerentes, colegas de sus proyectos turísticos o quieren ser empleados? el turismo a estos territorios vea va a llegar en digamos en números muy altos en un año en cinco o en diez años pero si seguimos ¿qué va a llegar? si ustedes no se preparan para eso en medio de esos espacios de diálogo ustedes van a ser empleados ¿sí? y para muchas personas digamos dirán pues sí es una posibilidad de desarrollo económico desde nuestra perspectiva nosotros creemos que el saber local y las capacidades que ustedes tienen ustedes deberían ser los gerentes de lo que pasa en su territorio y el beneficio económico pues debe estar sobre todo en la gente del territorio ¿sí? y hay un cambio de paradigma no significa que no lleguen las grandes cadenas no significa que no se trabaje articuladamente con ellos claro que hay que trabajar articuladamente con ellos pero quienes toman las decisiones de lo que pasa en el turismo en el territorio pues debe ser la gente del territorio ¿sí? y eso ustedes saben que no muchas veces pasa de hecho la regla es que eso no pase ¿sí? sino que se defina en otros espacios y entonces ¿cuál es la excusa? ¿por qué? ¿por qué Travolution dice es que claro nosotros nos venden como una organización experta en turismo en el mundo ¿cierto? pero si yo les digo la verdad nuestra expertise es el desarrollo local y desarrollo rural esa es nuestra expertise a eso nos dedicamos con una herramienta concreta que es el turismo cuando el turismo se convierte en una herramienta de desarrollo local y rural se vuelve una buena excusa para entrar a los territorios ¿sí? y ahí es donde nosotros queremos estar y queremos construir y eso a la final tiene unos resultados concretos ¿sí? minutos Camila sí señor tiene unos resultados concretos que nosotros queremos generar en el territorio y pregúntese aquí en la provincia de Zucamuxi ¿cuáles de estos de golpe a ustedes les interesaría o no tener? articulación generacional ya no hablamos ni siquiera de relevo generacional sino que el joven trabaje con las distintas generaciones del territorio y digamos acceder digamos a esos procesos vean hace más o menos cuando entramos a hacer el encuentro latinoamericano aquí en Boyacá que fue un espacio casi que un encuentro mundial porque llegaron de todos los continentes nosotros decíamos pues mucha el turismo comunitario en Colombia está envejecido ¿sí? había muy pocos jóvenes que le apostaban el tema del turismo comunitario hoy seis años después ha cambiado ligeramente ligeramente para no decir que muy poco ¿sí? pero si en los municipios por ejemplo que nosotros trabajamos y por fortuna ustedes digamos tienen aquí un ejercicio de conectividad sencilla no tienen problemas estructurales digamos de violencia como en otros lugares del país nosotros vemos que en los lugares que trabajamos donde el conflicto armado aún es tan fuerte ahí la apuesta de los jóvenes está siendo concreta de quedarse en el territorio trabajando en turismo porque hay un ejercicio de intercambio cultural el joven necesita intercambio cultural genial que lo encuentre en su propio territorio y entonces vemos trabajando al abuelo con el sobrino con el nieto ¿sí? y él le dice ah fue pucha ahí el turismo está generando un efecto positivo no solamente económico que económico también estamos hablando eso es un negocio esto tiene que facturar pero cuando solamente nos preocupamos por la facturación y no por el ejercicio estructural pues yo creo que el turismo no está generando digamos los impactos que podría generar el trabajo de derechos humanos el trabajo de la recuperación de memoria histórica y ancestral vean nosotros trabajamos en este momento con más de 10 resguardos indígenas en el país y vean que el turismo les está ayudando muchas veces cuando se hace desde la perspectiva más interesante a recuperar su lenguaje a recuperar sus prácticas gastronómicas a recuperar su vestimenta si se quiere o sea hay un ejercicio mucho más trascendental del turismo que no solamente pasa por lo económico el tema de la defensa del territorio lo que nos pasó en Gachantiba Gachantiba es un ejemplo muy interesante para nosotros y que eso ahora hay un estudio de doctorado que tiene la sistematización de esa experiencia como la perspectiva turística digamos logró frenar un modelo económico que allá no les parecía que era mejor que era el tema de la minería hacia el abierto eso no significa que vayamos contra la minería pero en ese territorio específico digamos la apuesta de las comunidades era otra y desde la perspectiva turística se logró esa defensa del territorio y yo digo ah bueno está súper interesante el tema del liderazgo de mujeres el tema de la apropiación de identidad de resignificación de espacios públicos y privados se sabe que el turismo logra eso cambiar paradigmas de los espacios que habitamos tanto naturales tanto citadinos hay una perspectiva de cambio de visión y eso es lo que nosotros creemos que es pensar el territorio de una manera distinta en los ejemplos que ya para ir terminando y respetar el tiempo les voy a mostrar un videito y antes de que vamos a hacer un videito Samuel una cosa Samuel fue nuestro equipo ¿está bien? Samuel fue Travolucion ya dos veces en su vida les quería mostrar un ejemplo porque tienen muchos ejemplos en Boyacá pero creo que ustedes ya los conocen entonces les voy a mostrar un trabajo que hicimos en Chocó hace poquito ¿sí? en un lugar que se llama San Francisco San Francisco y Chocó no lo conocí un gran libro lo pusimos ahí en el mapa y ahora está haciendo una perspectiva interesante pero lo quise poner por dos cosas vean lo primero para llegar a San Francisco y Chocó toca coger un avión toca coger una camioneta 4x4 y toca coger una panguita ¿sí? para llegar allá ¿sí? o sea ahí nomás los que son buenos encosteos saben cuánto ya le parco al turista sin sacarle nada de ganancia ¿cierto? y logran digamos llevar gente ustedes aquí tienen la conectividad llegar a la provincia de Nueva Montilla pues a comparación de esto es requete fácil ¿sí? entonces es un término de escenario de posibilidad pues es un escenario de posibilidad magnífico allá hubieron paras guerrilla problemas con el ejército un montón de conflictos ¿sí? allá digamos estaba todo el tema de la minería también de oro y ¿saben qué hacieron allá? la extracción de ranas para para comer el tráfico ilegal de expediente un tema como diría allá pero allá y lo traía a colación es que el proyecto turístico tuvo tanta potencia que inclusive tiene más tiene más voto de decisión que si se quiere que el consejo ¿cómo se llama? de los consejos en las comunidades afro el consejo de gobierno un nombre distinto pero digamos allá no hay alcaldías ¿sí? está el consejo y el proyecto turístico casi que logra tomar decisiones que no que no son de turismo sino que son de gestión territorial entonces si alguien llega al territorio una empresa el gobierno distintas entidades tiene que hablar primero con el proyecto turístico no para hablar del turismo sino para hablar del territorio entonces yo digo ah allá el turismo logró generar tanta potencia que son los que toman decisiones sobre el territorio y yo digo pues muchas tantas en el territorio y aparte están patronales ¿sí? y aparte son mujeres bandidos se llama vamos mujeres vamos a ponerles este video ¿verdad? y si pueden visitarlo las agencias por favor chévere que nos reconectemos las de la provincia porque vamos a tenemos una perspectiva de la agencia bastante grande terminamos una ronda de inversión bastante grande con mercado internacional entonces creo que Travolución Travolución en Colombia también va a ser quizás tan grande como la fundación Travolución aquí entonces es súper bien a eso San Francisco y Chocó Colombia siempre he dicho la gente eso es la magia una comunidad sin magia sin gente no hay nada porque nosotros los habitantes de San Francisco y Chocó somos los que hacemos que haya magia en nuestra comunidad es nuestro carisma nuestro carisma que nos damos a la gente que hace que somos turistas hoy en día y que nuestra comunidad hoy en día sea una comunidad turística la Asociación Vamos Mujeres inició un grupo éramos todas mujeres que estamos trabajando en beneficio de nuestras comunidades y estamos involucrando a los jóvenes hombres y mujeres para que esto cuando nosotros apartemos no se termine ahí sino que continúen sigan en Ichoa estamos los renacientes o herederos somos los hijos e hijas de un grupo de mujeres luchadoras que abrieron pasos caminos e historia y que hoy son esencia y legado ahora seguimos con la tradición visionando nuestro territorio y queriendo compartir nuestra cultura nuestro río y cascada nuestra música y baile nuestras iniciativas productivas de caña el popocho y nuestras manos que alimentan los cuerpos de los visitantes con nuestra razón somos alegría somos negra y negro somos vida somos pacíficos somos chocos somos muchos señores de corazón ven y conoce San Francisco de Chihuahua solo la invitación final es a que todas las decisiones que tienen que ver con turismo tómenlas de ustedes entren en diálogo eso que están haciendo para nosotros es fundamental es que a veces es de insosentarse y algo a debatir pero si no es así el turismo también puede pasar por encima de ustedes y también puede generar sus transmisiones territorio y que de verdad muy agradecido por este paso un abrazo para todos una pregunta gracias